El ojo de Agamotto Lo voy a abrir, no me crees si lo abro Se abrió por dentro, no lo viste ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Hasta se escuchó, güey Bueno, lo voy a cerrar para que... Bueno, aquí tienen el ojo de Agamotto Un artefacto directamente diseñado por Marvel Legends ¿Qué es Marvel Legends? Justamente los productos oficiales inspirados en las películas Entonces, se supone que cuando lo hace directamente Marvel Tiene que tener un nivel de realismo bastante importante Mi George me leyó la mente Ya fue por el otro ojo de Agamotto Que encontramos en la Comic Con de San Diego Para un poco compararlo El cual tiene hasta un certificado de autenticidad Sin embargo, ahorita lo van a ver Es totalmente rígido O sea, no se mueve Tiene un nivel de credibilidad bastante chido O sea, está padre Se ve como el de la película Tiene como buen lejos Sin embargo, este ya se mueve, güey ¿What? Tiene foquitos y se mueve A ver, vamos a ver O sea, puede escucharse muy chingón Pero entonces ya la expectativa crece Y entonces, si no está lo suficientemente padre Pues puede quedar en algo bastante chaca, güey No sé si me explico Este, te muestran aquí el ojo de Agamotto Te dice que es un talismán electrónico Un amuleto electrónico Tiene efectos de luces Y es parte de la Infinity Saga Aquí te muestra justamente como el ojo de Agamotto Con presionarlo se abre Y puede sacar la gema del tiempo Que ustedes, ustedes que les gusta Marvel Saben que es una de las gemas Que usa el buen Thanos Y ya la postre Hulk y Iron Man En el guante del infinito Y se supone que cuando sacas la gema Tiene un brillo constante O sea, no se apaga Y además de eso Tiene como postrarlo Para que sea todavía más creíble Porque bueno, cuando nos dieron esto Simplemente viene como en un estuche Con su certificado, como se los dije Pero aquí pues viene como todo el paquete Aquí te muestra también otras más características Te dice que son de piso altura Son casi 20 centímetros Se abre girando Un poco emulando al movimiento Que podemos percibir Cuando Doctor Strange hace su movimiento acá Chidongongo Para abrirlo y activarlo Pasemos a la parte del unboxing Veamos, la expectativa está alta Ojalá la cumplan Aquí nos dan un par de cositas Como este, de garantía Y un instructivo que te dice Cómo montar cada cosa Cómo abrirla Y cómo meterle la pila Y bueno, al abrirlo Nos damos cuenta que tiene un par de cajas Vamos a sacarlas Vamos a ver qué es lo que tiene cada una No, fíjate, no es un par de cajas Simplemente es como una caja acá Medio garigoleadesca Y nos muestran justamente Todo el ojo de Agamotto Todo el artefacto Viene, digamos que en tres partes Tres partes para ensamblarlo De entrada les puedo decir Que físicamente Está básico Está delicado Es un plástico Como si fuera como Pues como de un juguete Wey De, ya sabes Como de un juguete De acción Como, pero O sea, no de colección De acción No sé si me explico la diferencia Los de colección se supone que son para que sean Mira mi no me toques Inclusive son un poquito más resistentes Pero estos los hacen de un material Aquí lo pueden ver Es un plástico sumamente delgado Wey Que, o sea, parecía como un plástico De un vaso Wey Y ya Y si nos vamos a la parte De el ojo de Agamotto Lo mismo Yo me imaginé En algún segundo Que tal vez Podría sentirse un poquito más Pesado Con el resto de De esto Pero no Como lo ven Ahí de entrada De perspectiva La correa está más chingona Esta Y los colores Estamos hablando nada más De dar el look Este está más chingón Es que si se ve bien Si se ve bien juguete O sea Estamos comparando Fregonerías De ahí le están saliendo Fregonerías de cascos Que han salido Que no son precisamente Un juguete Que lo puedes tener Como de coleccionable El punto es que Estos cuates decidieron Hacerlo de esta forma Y veremos Que tal les quedó Que les parece Si primero Vamos a la parte De la apertura Ahí hacen muy evidente Donde se tiene que Abrir el ojo de Agamotto Para ingresarle Las pilas Aquí aparece Esta especie De dulcecito No es un dulcecito Es justamente La gema del infinito Aquí está Y también O sea Muy básica Se parece A estas pelotitas Electrónicas Que echas a las bebidas Como para que tengan Ondita Más o menos Así está esto Tiene por la parte De abajo Unos orificios Donde seguramente Se va a cargar de energía Para que se quede Digamos que prendida Por lo menos Eso es lo que nos prometieron En la caja Ahorita vamos a ver Una hora después Dos horas después Mientras tanto Cuatro o seis semanas después Un extremadamente fastidioso Oigan Pues no me lo creerán Pero llevamos los últimos Veinticinco minutos Tratando de abrirlo Porque está muy cañón Está tan Tan chafa Los tornillitos estos Que son bien difíciles De desenroscar Por fin lo logramos Pero neta cuesta Trabajo cañón No podemos hacer Con ninguno De los desarmadores Normales Ya lo logramos Le ponemos las pilas Si no se lo voy a poner Para Primero vas a ver El funcionamiento Se supone que después Le podemos poner Este La gema del infinito Tratando de que embone Aquí adentro Hay tres Tres como Como tubitos Y tres orificios Aquí en La bolita Y entonces Trataremos de que embone Bueno para meter La bolita esta Tampoco está tan fácil Estoy tratando de que Embone Ahí está Ok Accionemos Primero Apretemos este botón De acá A ver que hace Eso es lo que hace De esa forma Libera Libera La gema del infinito Entonces pues Está tratando de que Embonara Pero bueno Para expulsarla Solamente Apretas ese botón Y sale a madre Pero es que creo que Si tiene que estar Como bien Embonada Para que se Cargue de energía Vamos a apretarle Ahora este botón Te decía que En la fotografía Por lo menos Sale que Le aprietes Como pareciera Que es los dos Pero no Nada más es el de arriba Lo de abajo Está fijo El de arriba Es el que se le aprieta Vamos a ver Que es lo que se sucede Wow Nada Perfectamente Ah no mira Ya prendió O sea Cuando Cuando le pasé Energía Prendió Hasta que La liberas Es cuando sale La luz Güey O sea Así No veo Nada de luz Y una vez expulsada O sea La medio La expulsé Y luego La parte Que según esto Gira También es Mecánico Güey O sea Lo tienes que hacer ¿Lo viste? Lo cerré Y ahora Ah bueno Ya está O sea El sonido Se escucha Feón Pero por lo menos Ya dio el gatazo Güey Ya prende la luz Güey También Entonces Es como si le dieras Cuerda Güey Y entonces ya Si juegas a hacer El Doctor Strange Entonces Ya lo mueves Y lo acciones ¿Por qué se vio chafa? Poder del Doctor Strange ¡Actívate! Parece como de Power Rangers ¿No? Es que parece de Power Rangers Híjole güey Bueno El punto es que después Este Tú emponas estos de acá Colocas el ojo de Agamotto De esta Forma ¿Cómo lo ves? Así ya completo Curioso Curioso Es como Familiar de lo culé ¿No? Esto es lo que hizo Marvel Legends Madres ¿Sí quedaron a deber muchachos? Bueno Ahí lo tienen muchachos Ese es el ojo de Agamotto De Doctor Strange Con todas Las Los peros Y las limitantes Que eso Involucró Para poderles hacer Este unboxing Si está súper de juguete Sigue brillando Eso está cagado Pero bueno A menos que pueda Usar esto Para regresar En el tiempo No Chafa También Vi 4500 posibilidades Y no Sigue estando chafa Y ya veremos Si esto No sea No sea una maldición Para lo que viene De Doctor Strange Y el Multiverso Porque ya falta muy poco Para que se estrene Y va a estar interesante Esperemos que esté Mucho más chingón Que esto Han prometido Que está más chida Que Spider-Man Que cañón Está muy difícil Que palabras Tan peligrosas Están usando El punto es que Ahí está Júzguelo por usted mismo A mí No me gustó Yo soy Alex Montiel Por favor Síganme en las redes sociales Pásenla chida Suscríbanse Y nos vemos en el cine Bye Chau Chau